¡Niños en peligro! Pero a pesar de la prohibición, la pólvora se vende como juguetes en Bogotá. Aumentan los casos de quemaduras infantiles. De esta y otras historias hablaremos hoy. Soy Juan Diego Alvira y esto es Sin Carreta. ¡Bienvenidos! ¡Vaya eficiencia! El Ministerio de Hacienda aún no recupera por completo el dinero pagado por error a los trabajadores del Estado en noviembre. Ahora, ¿qué casualidad? ¿Van a sacarla del sueldo de diciembre? La verdad sería un alivio para mi alma, para mi corazón, que la autoridad me hiciera que ya lo tuvieran capturado para que pague por el crimen atroz que le hizo a mi bebé. Capturan en Villavicencio a Harold Echeverry, el presunto asesino de Michel González, de 15 años. Iba en una moto y usaba tapabocas para despistar a las autoridades. El crimen ocurrió hace cuatro días, la noche de las Benitas, en Cali. La joven salió a hacer un mandado y nunca regresó a casa. Su cuerpo fue desmembrado y hallado en un taller. Desenmascarando a Riaño, pusimos a prueba al creador del polémico personaje de Sátira Política, Juan Piz. Habla del gobierno, de sus invitados, entrevistas, las más polémicas. Claro, sin carreta. Siéntese porque esta entrevista es imperdible. Pues no consumimos en grandes cantidades, sino normalmente para desestresarnos, para de pronto sentirse uno más tranquilo. Parques en Colombia, libertad o caos. En un recorrido, jóvenes consumen drogas, abuelos descansan y niños juegan todos al mismo tiempo. El polémico decreto del gobierno Petro cambia la situación, quita dientes a la policía o no. Lina. Juan y televidentes, hay opiniones de todo tipo, pero quédense aquí, ya les contamos. Nueva jefe negociadora del gobierno en la mesa con el ELN. Vera Grave fue designada hoy en este cargo por el presidente Gustavo Petro, una muy cercana amiga del mandatario. Pues ambos estuvieron en el M-19 al mismo tiempo. ¿Cómo cayó la TikToker con más de 50 mil seguidores que se escondía en Bogotá, aquí en el sur, y que en busca de venganza ofrecía millonaria suma de dinero a sicarios para asesinar al oficial de la policía peruana que dio de baja a su peligroso compañero, un criminal, al parecer del tren de Aragua? Este es un informe especial desde Perú para Sin Carreta. Evidencia donde dice, hay que sacar de circulación al Pelao, yo ya estaba diciendo antes, y hay 20 mil soles. Santander lidera en los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero 2023 con impresionante cantidad de medallas de oro para natación. El talentoso equipo se ha convertido en un éxito gracias a la destacada escuela de formación de esta disciplina en el departamento. Sus logros a nivel mundial reflejan la excelencia de los santandereanos, con más de 75% de las medallas obtenidas. ¿Tecnología distinta o qué le ve? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Esto es Sin Carreta. Son las 7 de la noche, 5 minutos. En el ojo del huracán recorrimos varios parques tras la polémica por el decreto del Gobierno Nacional que limita el control policial. La delgada línea entre el jíbaro y el consumidor recreativo, entre el traficante y el adicto. Descubrimos una realidad impactante. Jóvenes consumiendo droga a plena vista, mientras la incertidumbre se apodera de estos espacios. ¿Es libertad o la libertad la única respuesta? ¿O estamos ante un caos inminente? Explorando la controvertida realidad de los parques en Colombia. ¿A qué le huele? Ah, no, a marihuana. Con decreto o sin decreto, descubramos qué está sucediendo realmente. En este bonito parque infantil se puede ver así rápidamente residuos o colillas o patas de cigarrillos de marihuana. Y ese grupo de jóvenes que está allá parece estar consumiendo. Percibo el olor desde aquí. Vamos a averiguarlo. Nos adentramos en el emocionante ambiente de un parque de barrio. No consumimos en grandes cantidades, sino normalmente para desestresarnos, para de pronto sentirse uno más tranquilo. Aquí los jóvenes parecen estar completamente desconectados tanto del decreto de Duque como del nuevo decreto propuesto por Petro. La información hacia las drogas, en este caso que se ha hablado ahorita de la marihuana o sustancias psicoactivas, siento que es una educación que se debe dar desde casa y enseñarle a un niño desde muy pequeño lo que implica o no un consumo. Siguiendo el recorrido, llegué a otro parque a las 3 de la tarde. Aquí el humo de marihuana se mezcla con el ambiente, mientras los abuelos también disfrutan de sus ratos de relax. Increíble, pero cierto. Por donde usted ande, no solamente en los parques, por donde usted ande en la avenida, hermano, eso hay olor a marihuana. Y vaya usted, dígale algo a los muchachijeras. Más adelante nos encontramos con dos audazes menores de edad armando porros y fumando sin preocupaciones. Los jóvenes siempre dejando huella en nombre de la libertad. No, pues desde los niños, pues sí, yo estoy bien que hay, sí, cuando haya niños, pero cuando no hay nadie, uno está tranquilo y llegan los policías, eso va a joderlo uno y uno está calmado, no hace nada ni nada. ¿Qué les han dicho los policías? No, pues nos han quitado la varita y nos, pues yo no sé qué hacer con eso. Ahora es el turno de enfrentarnos al enigmático decreto. El decreto del gobierno del presidente Duque a la basura, daba facultades a la policía para decomisar y multar a distribuidores o personas que portaran droga. El que nos queda ahora es el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que permite, al igual que la Corte Constitucional y la jurisprudencia, que se pueda consumir droga, marihuana o dosis personal, incluso en espacios públicos como este, donde hay niños. Nos encontramos con un policía que prefiere mantener su identidad en secreto, pero nos muestra fotografías del consumo en el parque. Vaya ambiente rodeado de fuerzas de la ley. Están también consumiendo, tomando días embragantes. La paradoja de las drogas en Colombia. Se permite el consumo de la dosis personal de droga, que equivale más o menos a 20 gramos de marihuana, 5 de hachís y 1 gramo de cocaína. En promedio, el decreto del presidente Duque permitía a la policía decomisarla y multar a quienes la distribuían o a los jíbaros o dealers, que se les conoce popularmente. El decreto ahora del presidente Petro lo que hace es eliminar ese decreto y acabar la confusión. Los alcaldes ahora tendrán la misión de definir las reglas del consumo en espacios públicos y en parques como este. Cada gobierno tiene su enfoque y al parecer el actual ha decidido darle rienda suelta a la libertad individual. Ahora solo nos queda esperar para ver cómo se desarrolla esta situación. Mientras tanto, los parques se han transformado en auténticos espacios donde se respira libertad y humo. Todo un espectáculo para nuestro sentido. Según la ONU en Colombia, el 15% de los jóvenes entre 18 y 25 años han consumido droga. Con decreto o sin decreto, el consumo es una inquietante realidad. Lina, sin carreta, ¿este decreto cambia algo? ¿Qué dicen los expertos? Juanita y televidentes, muy buenas noches. Mire, los juristas han coincidido en que no cambia nada, que simplemente se respeta la dosis mínima y su porte. Otros dicen que los jíbaros podrán hacer, como dicen por ahí, su diciembre. Al igual que usted, logré hablar con algunos policías que no quisieron salir en cámara. Ellos dicen que el hecho de decomisar la dosis mínima a algunos jíbaros que se hacen los consumidores, pues ayuda un poco y estos comparentos que ponían. Pero también hablé con otro policía que aquí está y dice que esto va a ayudar porque se respeta la libertad de la dosis mínima. La polémica en el país no para porque el gobierno nacional decidió eliminar un decreto que para muchos ayudaba a combatir el microtráfico. Esto generó todo tipo de reacciones. Quienes se oponen a que se haya caído este decreto señalan que deja sin herramientas a la policía para que combata el microtráfico en lugares abiertos como este, a esos llamados jíbaros que expenden droga en pequeñas cantidades. Con las nuevas deposiciones les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas. Hasta el fentanilo queda libre para su distribución, comercialización y consumo con este decreto. La policía queda sin herramientas para perseguir al microtráfico. Petro siempre buscando proteger a los delincuentes y no a las familias colombianas. Absurdo. También están los que defienden que se haya caído este decreto. En cuanto al consumo en espacios públicos, parques y centros educativos, la Corte Constitucional señaló que corresponde a entidades territoriales establecer prohibiciones. Una situación inalterada por la derogatoria del decreto 1844 de 2018. Además, la norma facilitaba extralimitaciones por parte de algunos miembros de la fuerza pública. ¿Pero qué dicen los expertos, los juristas, sobre este decreto que tumbó el presidente Gustavo Petro? ¿Sí deja sin dientes a la policía a la hora de combatir el microtráfico, por ejemplo, en espacios públicos como este? No estaba diseñada para castigar al consumidor, sino para evitar que ese jíbero que pretenden venerar a nuestros jóvenes lo siguiera haciendo de manera impugna. No hay nada nuevo, es una discusión completamente moralista que ya, por fortuna, ha sido encantada. Ya, a nivel de Corte Suprema, de Corte Constitucional, se ha definido que la dosis personal no es punible, lo que sí es punible en la comercialización y el microtráfico. ¿Qué dicen miembros de la fuerza pública activos y en retiro sobre la caída de este decreto? Como integrante de la fuerza pública, de manera particular, como miembro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, puedo decir que no se pierden herramientas. Aquí, al contrario, tenemos que fortalecer los canales de comunicación en materia de investigación criminal. Es decir, deben retomar. Estas organizaciones han utilizado la ósea mínima para incrementar el narcomenudeo. La Policía Nacional pierde hoy una gran herramienta para poder controlar estos fenómenos que, ante la idea de la justicia, son elementos con los cuales se cuenta para poder controlar las calles de las ciudades, principalmente en nuestro país. 7-13 minutos, vamos con la inigualable, la única, no tiene doble. Ella es la espectacular Lía, que me hace ojitos y todo a esta hora de la marcha. ¿Cuál es la dosis mínima de droga en Colombia hoy por hoy? Lía, buenas noches. Buenas y decembrinas noches, mi querido J.D. y sin carretudos. Este es un tema al que hay que prestar mucha atención. La dosis mínima de marihuana en Colombia no debe ceder los 20 gramos. La de marihuana hachís no más de 5 gramos. De cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína, no superior de un gramo. Y de metacualona, que no exceda los 2 gramos. ¿Cómo funciona en otras partes del mundo el consumo de algunas de estas sustancias en espacios públicos? J.D. y sin carretudos. A pesar de que este tema ya no es un tabú en otras partes del mundo, e incluso hay sitios especiales para venta de marihuana y otros elementos. Hay que prestar atención porque no se puede consumir en espacios públicos a menos que estos ya estén marcados para ello. Además, no se puede consumir marihuana a menos de 30 metros de una escuela, guardería o centro juvenil y tampoco mientras hayan niños presentes. Desenmascarando, bueno. Mi querida Alía, buenas noches. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Pusimos a prueba al creador del polémico personaje de Sátira Política, Juan Piz. Su nombre es Alejandro Riaño. Y en esta primera parte de la entrevista, no tiene pelos en la lengua, sin carreta. Habla de todo y contra todo. La gente es muy chistosa. Habló Duque con lo de la copa esta, 28. Todos los comentarios. Yo me pongo a leerlo, mi presidente me hace... Ay, fe... La gente sí. Se va Petro con este desastre que tiene y lo mismo, con el que llegue, Petro, te extrañamos. O le estará yendo tan mal a Petro que estamos extrañando a Duque. No, yo no extraño a Duque ni a... Es que Petro sí está haciendo un desastre. Y va a montar a la cabal. Sí, bueno, empezamos, muchachos. Enredadores. Cuando quieran, estamos grabando. ¿Listos? ¿Cómo va, Alejandro? Pues, todo me imaginé la vida menos que esta entrevista. Cuando Juan Diego Almirá quiere entrevistarte, yo, pero si yo lo imito con el personaje. ¿Dónde está? ¿Qué va a hacer? Yo dije, ok, me parece maravilloso. Pero el que lo ha catapultado es Juan Piz. ¿Cómo se cree usted y se idea ese personaje? El personaje me lo ideo, yo creo que por una necesidad personal de... Porque usted es un chino bien. Sí, yo nací en el privilegio. A mí nunca me ha faltado absolutamente nada. He sido, además, muy afortunado en la vida. Sobre todo con la familia que he tenido, que siempre me ha apoyado con el tema del teatro, del arte. Mi papá era escultor. Pero una parte de la sátira suya y este personaje refleja eso que usted vivió. Claro, yo pertenecía a clubes. No por eso quiere decir que toda la gente que está en un club es mala persona porque no es una crítica a las clases sociales. Pero sí vi muy de cerca el racismo, el clasismo, la homofobia, la xenofobia. Entonces lo fui construyendo paso a paso, paso a paso. Y después me di cuenta que fue... Un fenomenador horrible. No, nunca pensé en si se volvió un fenómeno. Todavía como que no me pijo mucho en eso. ¿Hace 10 años más o menos surgió? Siete años. ¿Cómo te toca esta entrevista con Tapabocas? Yo creo que toca cortar un segundo mientras paso este café. Entonces me acuerdo que la primera entrevista que hice fue a Vargas Lleras, a Germán Vargas Lleras. Y se me vino todo el mundo encima pensando que yo le estaba haciendo campaña política a Germán. Al otro día buscamos a De la Calle, nos dio entrevista, salió lo de la calle. Después salió Duque. Después entrevistamos, bueno, creo que a esos tres. El domingo eran las elecciones. Petro no me dio la entrevista. Yo salí con un muñeco. Llamé a Camilo Cifuentes, el mejor imitador que tiene este país. Y le dije a Camilo, necesito que me imite a Petro porque no quiso aparecer. Que un día antes yo estaba con Fernando Gaitán. Y Fer me dijo, baja esa vaina ya. Eso está muy mal, bájalo. Truni lo bajamos. Pero era de mis amigos de la vida. Yo al que le aprendí muchas cosas y también al que me llevó como a renunciar a todo el tema de los canales privados. ¿Pero por qué esa resistencia suya a trabajar en los canales privados, Alejandro? Digamos que conocí muchas cosas de adentro de cómo se maneja la información. Entonces, parte de lo que he hecho, sobre todo en Riaño Producciones, en mi empresa como tal, es conseguir investigadores muy preparados, muy pilos, que no tengan como un sesgo como tal político y de la noticia como la debo a dar. O sea, ¿para usted realmente hay sesgo en la información que...? Hay mucho sesgo. Porque yo he hecho parte. Usted ha hecho parte. Claro, claro. No, si usted me hubiera entrevistado con Semana ahorita, pues no iba a pasar claramente. No estaríamos acá. No, no, no. Yo me siento. Pero es una demostración de que, y se lo digo francamente, a mí nunca me dijeron, hable de esto o no diga aquello. Ah, no. A mí me invitaron también a ser parte de Semana en su tiempo. A lo que le respondió a Vicky, que muchas gracias por la invitación, pero no. Pero sí sé como tal que en el fondo sí hay una información que se maneja de cierta manera. Entonces, si están asustados con que llegue tal candidato, pues sí, alteran de alguna manera la información. ¿Usted es de izquierda? No. Yo me considero como alguien que era lo que hablaba al principio y fue lo que me enseñó mi papá y creo que viene desde el arte y es humanista como tal. Creo en ser buen ser humano, en la humanidad y en entender muchas de las necesidades que tiene la gente como tal, siendo privilegiada. Lo opuesto de Juan Piz. Lo opuesto de Juan Piz, totalmente. Acá en mi casa, todos somos iguales, nos sentamos en la misma mesa. Siga, diversillo. Sin problema. Ah, la orilla, aquí uno. ¿Qué más? Bien, señor. Bien, bienvenida. ¿Voté por Petro? Voté por Petro y salí a decir el día que voté por Petro el por qué lo había hecho, pero no antes. Porque me parece muy irresponsable uno hacerle campaña a un político, precisamente porque no creo en ninguno. Lo volvería a hacer con todo el dolor del mundo porque no votaría por Rodolfo. No votaría que me parece un tipo muy chistoso y un showman. Fue una entrevista rara, extraña, la que le hizo a Rodolfo Hernández en plena campaña. Yo creo que a todos, todos tienen sus cosas. Entrevistar también a Petro y su equipo ahí abajo pues era algo muy incómodo. Es una persona que no mira a los ojos. Sí, sí. Una persona que se aísla. Rara, sí. A mí me ha producido extrañeza eso del presidente que tiene un ego gigantesco. Total, no mira a los ojos. No mira a los ojos. Siempre estaba así como en la esquina. ¿Y hoy se arrepiente de haber apoyado a Petro por lo que ha transcurrido? No, es que siempre nos vamos a arrepentir todos. A mí que levante la mano a alguien que diga yo fui feliz votando por Pastrana. No sean tan... Perdón la palabra. No me inventen a mí. Pero se lo garantizo que sí hay muchos que dicen orgullosa Uribista. Sí, total, total. Y ese se hace matar por decir que votó por Uribe. Exacto, exacto. Yo creo que se ha generado mucho daño desde siempre y el daño que se va a generar lo que viene, yo creo, y lo que podría llegar con este mal gobierno. ¿Qué podría ser? Esto es a incendiarlo a uno, ¿no? Esto es... ¡Qué berraco! Muchas gracias. Podría ser la cabal... Pero el voto en blanco había podido haber sido una opción. Y como que no le quedaba uno el remordimiento. Sí, pero yo creo que había que pararse también. Yo dije, bueno, que la plata cambie de manos. Sí, porque es la misma huevona. Uno viendo con quienes estaba trabajando ahí con Roy Benetti, pues uno dice, ¿de verdad qué cambio va a haber? No, pues... No cambió mucho de manos. Es verdad. Entonces es muy difícil. ¿Cuál ha sido su entrevista más? Bueno, yo creo que me va a tocar irme del país después de esto. Muchas gracias por esta entrevista y por esta... Bienvenido. Nos vamos a alargar. ¿Cuál ha sido la entrevista más fregada? Esta entrevista me va a mandar a la... Bueno... Oiga, venga, venga, pero entonces... Retomar. Es un... Me estoy desquitando. No, total. Pero lo mío era una invitación, no era más, no era más. Ah, pero entonces, no, la fregada de entrevistar, yo creo que Ingrid. Ah, Ingrid Betancourt. Sí, yo. Y además ese día tenía mucho sueño y ella me ayudó un poco más. Yo estaba de verdad bien caído. ¿Y los no políticos medio jartos para entrevistar o complicados? No, una incomodísima fue Giovanni Ayala y yo le he dicho en todos lados como que no entendió y se puso súper bravo y eso empezaba a mover así el pie. Y decía, usted, usted me va a hacer matar acá, ¿no? Yo no puedo hablar de eso. Yo, pero si usted lo dijo en otra entrevista. Pero no quiero hablar de eso. Además, usted habla y la gente lo aplaude. En cambio, yo hablo y nadie me aplaude. Y yo, no, pues si ese es el problema, por favor, un aplauso para Giovanni Ayala. Se puso más bravo todavía. Era muy incómodo. Le dije, ¿quiero cantar? Y yo, no. Y yo, o sea, ¿quiere ir mejor? Sí. Y yo, bueno, muchas gracias por venir. Que estén muy bien. Y tocó acá la entrevista. ¿Qué dice Riaño sobre el alcalde electo Carlos Fernando Galán? Y de verdad que no se puede perder una historia que cuenta sobre el senador del Centro Democrático Miguel Uribe. Mañana la segunda parte de esta explosiva entrevista. Las personas que venden la pólvora no tienen esa conciencia de que, pues, no deben vender más pólvora y lo siguen así. Es impresionante. No se imaginan lo fácil que es comprar pólvora en Colombia, en una ciudad como Bogotá, donde está prohibida su venta, pero incluso pasa la policía y de aquello nada. Y además, bueno, fue capturado hace un rato el asesino de la joven de 15 años en Cali, que fue además descuartizada en un taller de Mecánica al volver. ¡Suscríbete al canal! Un nuevo caso de violencia, esta vez en el barrio Chapinero de Guacarí, en el Valle del Cauca. Ustedes lo acaban de ver, el video que fue captado por cámaras de seguridad. Pone en evidencia el momento en el que la mujer ataca fuertemente a un hombre propinándole múltiples puñaladas. se ve con rabia como lo empuja, como lo apuñala hasta que ya no la dejan. El hombre quedó gravemente herido en el andén de su casa. La víctima se recupera en el hospital San José de Buga mientras que la agresora fue detenida por parte de la policía. Y les advertimos que estas imágenes son muy fuertes. Ojo, pueden herir susceptibilidades. Ocurrió este aparatoso accidente en la carretera que conduce de Bucaramanga a Bogotá. Una moto que conduce a alta velocidad coge la curva y no logra controlarlo y choca de frente contra este furgón. El accidente fue tan grave que la joven Sofía Jiménez de 18 años murió en el siniestro. Lamentablemente sucesos como estos siguen ocurriendo en las carreteras del país por imprudencia y exceso de velocidad y ahí que en esta época de fin de año no está de más hacer un llamado a los conductores para que sean mucho más precavidos y juiciosos. respetando las normas de atrás. Siete de la noche 29 minutos. Cayó fue capturado en Villavicencio capital del departamento del Meta el presunto asesino de Michelle Dayana González de 15 años quien fue brutalmente asesinada en Cali la noche de las velitas. Además su cuerpo fue brutalmente desmembrado. Salió a hacer un mandado y nunca regresó a su casa. terminó siendo asesinada al parecer por este hombre en un taller de Cali. Estamos a puertas de que el nacimiento del niño Dios como es de costumbre llamarlo en el mundo católico llegue. Y en el mientras tanto en Cali acá en Colombia en el que se cree es la época de felicidad y en el que descansan los niños porque están en vacaciones ellos se encuentran la muerte tal como sucedió con Michelle Dayana González quien solo tenía 15 años y una vida por descubrir. Su existencia se apagó cuando el padre le dio tan solo 2 mil pesos para comprar unos dulces y velas que ahora pudieron ser para su sepelio que se desarrolló hoy. Nosotros seguimos buscando y pues había una maleta ahí y había una cosa ahí y yo incluso tuve la maleta la corría así y pues nunca me dio como por por cosas de mi Dios nunca me dio por abrir esa maleta porque si yo hubiera abierto esa maleta ahí estaban las partes de mi hija en esa maleta. Michelle la menor de cinco hermanos que pudo haber sido científica médica enfermera o piloto fue raptada en el barrio San Judas Tadeo ubicado en el sur de Cali el día de las velitas el pasado jueves 7 de diciembre su cuerpo solo fue encontrado sin vida y descuartizado el 8 de diciembre en horas de la mañana por vecinos del sector todo indica que el responsable es Harold Andrés Echeverry quien registraba antecedentes judiciales por acceso carnal violento con menor de 14 años y por quien se ofrece 100 millones de pesos para dar con su ubicación él salió huyendo cuando las autoridades realizaban el levantamiento buscamos ahorita una solidaridad de la ciudadanía hay hasta 100 millones de pesos para aquellas personas que nos den información y ubicación de este sujeto para ponerlo a disposición de la autoridad en Cali en lo que vamos de este 2023 han sido asesinados 419 jóvenes entre los 14 y 28 años de acuerdo con cifras de la alcaldía de la capital Bayuna por ahora las autoridades realizan esfuerzos entre los departamentos que rodean al valle del Cauca solo con el fin de llevarlo ante la justicia no solo terrenal sino también la divina para que paguen cuerpo y alma por lo que hizo por lo que no tiene nombre en donde los padres no lloran por la muerte de sus hijas y donde los niños son protegidos y acompañados hasta la eternidad Colombia entera ha sentido el dolor por este asesinato de esta joven de a duras penas 15 años de edad quien fue descuartizada además en Cali pero que tan fácil o difícil es detectar a uno de estos violadores asesinos de niños este tipo tenía antecedentes judiciales por acceso carnal violento contra menor de edad aquí por lo menos hay algunos datos que pueden ser importantes al momento de detectar a uno de estos criminales un terrible hecho empañó la navidad de la familia González luego de encontrar el cuerpo sin vida de la joven Michelle Dayana de 15 años quien había sido reportada como desaparecida luego de salir a comprar unos dulces el día de las velitas pero quien es el presunto asesino Harold Andrés Echeverry es el principal sospechoso de este cruel asesinato tiene 32 años y se desempeñaba como guardia de seguridad del taller automotor del barrio San Judas Tadeo 1 en Cali lugar donde apareció desmembrado el cuerpo del adolescente lamentable lamentable porque el número de casos de abuso sexual en Colombia se viene incrementando de manera exorbitante tenemos que la justicia en Colombia vemos con preocupación que pese a que tenemos varias leyes se han disparado los casos de abuso sexual y los vemos también en los casos de embarazos en adolescente estamos en este momento tenemos una cifra de 42.7% de incremento en embarazos entre los 10 y los 14 años Echeverry prestó el servicio militar en el ejército nacional adscrito al distrito número 38 de la antigua sexta brigada en la capital del departamento tolimense el sospechoso ya tenía un proceso judicial abierto por acceso carnal violento contra una menor de 14 años de acuerdo con la investigación del tiempo ese tipo de homicidios debería sopesar la pena máxima que es hasta los 36 años pero recordemos que tenemos un sistema judicial muy flexible entonces que si se porta bien por buen comportamiento por colaboración con el proceso de investigación beneficios que como presidente de la comisión de infancia como representante como mamá y como mujer rechazo beneficios que para ese tipo de conductas ni homicidios ni acceso carnal violento ni violencia sexual contra la niña se les puede concebir si se les pone la pena máxima es la pena máxima sin ningún beneficio a esto la empresa car center la cual había contratado al señor echeverry publicó en sus redes sociales que repudiaba lo que había sucedido y que antes de contratar al señor harold echeverry habían hecho las consultas necesarias sobre sus antecedentes los cuales aparecían limpios otro de los datos escalofriantes de este terrible asesinato es el perfil de redes sociales de harold andrés echeverry seguía varias cuentas de menores de edad que tan bueno es exponer a los jóvenes a los niños adolescentes en redes sociales todas las situaciones de vulneración de los niños los primeros responsables somos nosotros los padres porque no somos los que estamos violando por su cuidado y por su protección no es posible que veamos en redes sociales y aquí deberíamos nosotros desde el Congreso de la República de la Corte robustecer las leyes que existen en materia de pedofilia pero en materia también de exposición sexual digital mientras los familiares de michel dayana gonzález le dan el último adiós en la ciudad de cali harold echeverry presunto agresor y asesino fue capturado en el barrio porfía en la ciudad de villavicencio mientras se transportaba en una moto en horas de la tarde preguntamos hoy en nuestras redes sociales de sin carreta está de acuerdo con que se reviva la posibilidad de que se plantee una ley para condenar con mayor severidad a estos asesinos y violadores de niños como la cadena perpetua que bueno de hecho se intentó en el gobierno anterior infructuosamente claro que sí póngalo Armando claro que sí 92% no me parece 8% venga Rodrigo en Bogotá está prohibido esto vean ustedes son bengalas esto es pólvora cada una cuántos que vale Armando cuánto 15 mil pesos y se consigue como juguete aquí en Bogotá estos son estos son los famosos y populares pitos pitos ¿a cómo? a 8 mil pesos esto sí que es peligroso para los niños los totes es peligroso porque se pueden quemar pero adicionalmente se han dado casos de niños que los llevan a la boca y terminan intoxicados es gravísimo para un niño volcanes a 20 mil pesos 12 por 20 mil volcanes pequeños claro y esto se consigue como si nada en Bogotá pueden creer incluso en la historia en la crónica de María Camila Zúñiga pasa una patrulla de la policía mientras ella hace el reportaje con todo esto a la vista de todo el mundo y qué creen que pasó videos como estos inundan las redes sociales la mayoría son jóvenes y el uso irresponsable de la pólvora ya deja casi 300 quemados según el Instituto Nacional de Salud donde 100 son menores de edad pero ¿por qué sucede esto? la pólvora son productos que no tienen instrucciones de uso no tienen advertencias no se sabe quién es su fabricante y hay una gran informalidad en nuestro país de productos altamente detonantes que son los que lastimosamente generan mayores lesiones a niños, niñas, adolescentes y personas tan pregues aunque la venta de estos explosivos es prohibida conseguirlos es tan fácil como ir a comprar pan en una panadería manejo caja de chispitas a 25 manejo volcanes a 20 por 10 manejo la crack viene en 10 vale 20 mil me llevé una gran sorpresa no todo es lo que parece hasta un puesto de ropa interior para mujer es la fachada perfecta para comprar pólvora sacas uno y lo rastras y lo que prendas lo sientas y le empiezas a saltar y estos estos largos me dices que es solo lo prendes por acá lo tienes de la punta ahí abajo y los otros los que son esos chiquitos los que son pitos esos pitos tú los pones así los pones así en una pared hacia abajo y ellos suben hacia arriba algo todavía más sorprendente sucedió mientras grababa con pólvora en mano la policía pasó por mi lado y siguieron de largo ¿qué podemos esperar? llegamos a uno de los lugares de aquí del centro de la ciudad y con tan solo 50 mil pesos conseguí tres pitos un paquete completo de volcanes dos bengalas y totes ¿cómo? si esto está prohibido ¿aún? ¿es tan fácil conseguirlas? es muy fácil poder conseguirlas o sea no hay un control de la policía como tal las personas que venden la pólvora no tienen esa conciencia de que pues no deben vender más pólvora y lo siguen haciendo hay lugares ya autorizados para vender el vaquero pues uno de los lugares autorizados para vender es muy accesible en el 2022 hubo 276 casos de quemados por pólvora en el 2023 en lo que va de este mes hay 290 una variación del 5,1% así que tenga en cuenta estas recomendaciones para que la cifra no continúe aumentando por ningún motivo permitir que ningún niño, niña, adolescente o persona en esta hombre haga uso de artículos pirotécnicos ellos solamente pueden ser espectadores las personas que quieran celebrar con pirotecnia o que quieran ver estos grandes shows pues asistan a los grandes espectáculos que hay ofertas a nivel distrital o a nivel municipal y los que quieran hacer uso de artículos pirotécnicos que los adquieran en los puntos de venta autorizados donde son altamente instruidos sobre el uso responsable no se comercializa a menores de edad no se comercializa a personas en esta hombre y por ningún motivo permitir que ningún niño, niña, adolescente haga uso de artículos pirotécnicos por último no olvide que se puede disfrutar sin poner en riesgo su vida actúe siempre con responsabilidad y proteja la vida de los más pequeños se acuerdan además que los papás de los niños quemados supuestamente iban a perder la custodia de los menores bueno, en fin además los secretos al volver de la tiktoker con más de 50 mil seguidores que por venganza ofrecía millonaria recompensa para que se asesinara al policía que dio de baja a su compañero sentimental y fue capturada aquí en Bogotá arriesgaron en su vida por ver las luces de navidad en Cali este video se popularizó donde se ve a jóvenes usando flotadores recorren por supuesto sin autorización el río Cali para poder ver desde otro punto de vista la iluminación de la ciudad no tenían ninguna clase de seguridad y mucho menos manera de frenar o cambiar de rumbo algo que podría haber sido muy peligroso y esto sucedió en Girardota Antioquia dos hombres en moto llegan a este lugar esperando a su víctima una mujer que acababa de salir de un banco llevaba una gran cantidad de dinero aparentemente los ladrones tapan la placa de la moto con un tapabocas para no ser identificados y salen del plano para atracar a la mujer segundos después regresan y huyen despavoridos del sitio 40 mil dólares esa era la suma que ofrecía la famosa tiktoker que buscaba venganza luego de que fuera dado de baja su compañero sentimental un peligrosísimo sicario peruano además integrante al parecer del tren de aragua conocido como maldito gris pues el periodista peruano carlos castro investigó sobre este incidente e hizo un informe exclusivo para sin carreta la mujer fue detenida hace unos días aquí en el sur de bogotá el nombre de guanda del valle se conoció por primera vez cuando fue detenida por la policía en el allanamiento de un búnker en san juan del urigancho cobró notoriedad por su vínculo afectivo con christopher fuentes gonzález alias maldito gris el ladrón y asesino con el que se lucían estos videos aparecidos en las redes sociales prodigándose amor como cualquier pareja el lado ve del hombre que se llevó de viaje con pistola en mano a por lo menos ocho personas incluyendo a un agente del serenazgo en surco disfrutaban juntos las ganancias de los atracos en perú maldito gris según la policía era parte de la megabanda criminal denominada el tren de aragua está conviviendo y viviendo con un asesino hace uso de los roles teléfonos celulares de alta gama de dinero de lácteos de carteras de grandes objetos de valor después de matar a las personas cuando la policía acabó con su novio ella se enfermó de un odio brutal y le puso precio a la cabeza del oficial que provocó su desgracia ese policía es el coronel Víctor Reboredo Frafán existen unas evidencias incuestionables que parten en este delito de conspiración y ofrecimiento del delito de sicariato en agravio del coronel Reboredo parten de una intervención a una casa de playa en Lurín uno de estos escondites uno de estos búnkers donde minutos antes había estado Christopher Joseph Fuentes González alias maldito gris o fifo en esta casa de Lurín fueron detenidas nueve personas pero lo más inquietante fue encontrar algunos mensajes en un celular ahí en los contenedores de información que son los teléfonos celulares existe la primera línea de evidencia donde dice hay que sacar de circulación al pelado yo ya estaba diciendo antes y hay 20 mil soles refiriéndose a Reboredo pero hay más la cabeza del coronel Reboredo fue subiendo de precio por eso la nueva oferta se elevó de 20 mil soles a 40 mil dólares una segunda intervención a Luis Alberto Cataño Flores quien con todas las garantías constitucionales y respetando el debido proceso declara de que Wanda del Valle Bermúdez viera la bebecita del crimen ofrecía 40 mil dólares luego un tribunal ordenó su detención y desde agosto su imagen apareció en una ficha de Interpol podía ser capturada en 194 países del mundo nadie sabía que ella estaba escondida en este barrio de Bogotá la pista para llegar hasta aquí fue hallada en Lima tras una intervención en la casa de la madre de Maldito Cris la policía entró en su vivienda y encontró un voucher de la agencia Western Union esa fue la clave el dinero había sido enviado solo unas horas antes a una persona en Estados Unidos se pidió entonces ayuda al FBI y gracias a eso se supo que el dinero se triangulaba y se enviaba finalmente a Colombia precisamente a una agencia cercana al barrio de Usme en Bogotá la policía colombiana esperó con paciencia hasta que salió de la casa donde se encontraba dio un nombre falso y como tenía el cabello teñido de negro creyó que podía despistar a la policía pero este tatuaje en la pierna izquierda la delató el delito que se le atribuye a usted Wanda es el delito contra la conspiración y ofrecimiento para el delito del sicariato durante la audiencia de prisión preventiva se mostró serena y articulada no he huido de la justicia no estoy huyendo de la justicia estoy para dar la cara Wanda del Valle negó también todos los cargos en su contra no pertenezco a la organización del tren de Aragua no he amenazado al señor coronel Víctor Rodero Farfán por ahora el mundo de Wanda está suspendido en esta celda todo depende de las autoridades colombianas Wanda del Valle puede ser expulsada y llegar al Perú en menos de una semana o atravesar el largo y tedioso trance de una extradición causándome una fractura en el número el cual fue necesario reconstruir con ocho tornillos y una platina con una incapacidad de ocho meses me he visto muy perjudicada puesto que soy odontóloga al volver a sin carreta aquí en el canal uno la denuncia contra una de las cadenas de supermercados más importantes de Colombia temerario esto ocurrió en el barrio San Cayetano ubicado en la ceja Antioquia donde por cierto está el mayor número de quemados en el país en ese departamento en un video queda registrado cuando ese joven enciende la mecha de un volador que sostiene con la boca para lanzarlo y ver como estalla al parecer al sujeto no le pareció nada peligroso pues luego de hacer semejante maniobra se ríe como si nada incluso muy cerca a su acompañante y celebra por cierto nos escriben desde Bogotá bueno nos envían este video contándonos un drama terrible Adriana Jiménez sufrió un accidente y al salir de un supermercado de un D1 resulta que le causaron una fractura en su brazo este incidente ha sido muy muy grave porque ella no ha podido ejercer su profesión pues es odontóloga soy Adriana Jiménez tengo 59 años y soy independiente el día 19 de abril del 2023 saliendo del almacén de uno situado en la calle 57 abajo de la Caracas me tropecé a la salida con un bicicletero que estaba obstaculizando la salida causándome una fractura en el número el cual fue necesario reconstruir con ocho tornillos y una platina con una incapacidad de ocho meses me he visto muy perjudicada puesto que soy odontóloga y aquí está lo que mañana nos trae el periódico que hubo tras cuatro días de búsqueda fue capturado en Villavicencio en el meta Harold Echeverry el sujeto que presuntamente asesinó a Michelle Dayana González de 15 años la noche de las venitas en un taller de Cali el periódico cuenta muchos de los detalles de este supuesto feminicidad además el atroz crimen de un hombre en un establecimiento comercial todo a manos de unos clientes habla el periódico que hubo con la familia tiene la historia si se perdieron algún detalle de sin carreta de inmediato puede conectarse a la página web del canal 1 búsquenos también en nuestras redes sociales puede ver los capítulos completos en la cuenta de youtube del canal no olvide enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones quejas y reclamos en whatsapp y también a las cuentas de instagram facebook y tiktok de sin carreta y aquí está para rematar la frase dice así ser fuerte no es no caerse sino levantarse no es no tener miedo sino hacerlo con todo y miedo dulce maría cantante y actriz así son las historias así son las noticias así son las cosas sin carreta como nos gusta ya llega noticentro 1 cmi que tengan todos una extraordinaria noche y hagamos del resto de esta jornada algo que bueno y de semana que apenas empieza algo que valga la pena feliz noche para todos a las 7 en punto mañana sin carreta chao chau chau chau